El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Es un gusto saludarlos en Vida Cooperativa. Muchas veces algunas personas se asustan cuando se menciona la palabra presupuesto. Pueden pensar que resulta algo complicado, pero la verdad es que además de ser sencillo, resulta indispensable para que la economía, tanto la familiar como la personal, fluya y se fortalezca. Ese es nuestro tema de hoy en Vida Cooperativa. Bien, como les decíamos, esta noche vamos a aprender pasos sencillos para realizar un presupuesto que nos ayude a administrar nuestras finanzas durante el año. Y para eso hemos invitado al profesor Jairo Alberto Valencia Rave, experto en finanzas. Jairo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Vida Cooperativa. Y en términos sencillos, ¿por qué es importante hacer un presupuesto? Beneficios. Buenas noches para todos. Beneficios de un presupuesto. El principal beneficio que tiene un presupuesto es que yo miro la realidad financiera en que estoy. Al mismo tiempo puedo basar en mi proyección financiera y una verdadera planeación. Si logro eso, automáticamente, ¿qué va a lograr? Tranquilidad y bienestar. Bueno, y ahora sí, lo que todos estamos esperando. ¿Cuáles son los pasos para hacer un presupuesto? ¿Eso cómo se hace? Pasos básicos. Primero, si yo estoy interesado en hacer un presupuesto, es porque debo tener una planeación financiera. ¿En qué consiste esa planeación financiera? Todos tenemos que saber para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, entonces cualquier camino no va a servir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué objetivos quiero lograr? ¿Cómo voy a lograr esos objetivos? ¿Cuánto necesito para lograr esos objetivos? ¿Cómo voy llegando paso a paso a esos objetivos? Y adicionar, ¿qué es lo principal? ¿Cuánto me va a costar? Y en el tiempo, ¿qué lo voy a lograr? Si yo tengo esa planeación, ya puedo recurrir al segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? Saber qué ingresos tengo y sabes qué gastos estoy yo provocando. ¿Correcto? Dentro de los ingresos que tenemos, es muy fácil hacer una sumatoria. Es que la gente se complica mucho con un presupuesto. Un presupuesto es una suma y una resta, pero un presupuesto es, honesto, tiene que ser bien proyectado, tiene que ser con principios y comprometido a hacerlo. Entonces, yo sé qué ingresos tengo, tantos fijos como variables. Esa sumatoria de ingresos que puede ser mis salarios, asesorías, honorarios, etcétera, etcétera, más una sumatoria de, digamos, mil. Ahora, ¿qué viene? Viene a coger la parte de los ingresos. Esos ingresos van a ser la parte de vivienda, la parte de salud, va a ser la parte de todo lo que tú te gastas a tu nivel personal. Esa sumatoria de ingresos menos la sumatoria de los gastos te va a dar un valor. ¿Para qué? Para tomar las acciones respectivas. Muy bien, profesor. Gracias por acompañarnos en Vida Cooperativa y feliz noche. Ok, a ustedes muchas gracias y para lo que necesitemos. Ustedes recuerden visitar nuestra página web. Los esperamos mañana con más Vida Cooperativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!